¿Cuál es el objetivo de Antifa? Detrás de Antifa está Hitor, que es un chaval que queda con sus amigos de vez en cuando para tomarse unas cervezas y poco más. Yo intento dedicarme a esto de una forma u otra. Es difícil, pero ahora mismo toda mi cabeza está puesta en el Rainbow Six. Vivo con mi madre y yo diría que mi madre me ha dado todo el apoyo que he necesitado siempre. No ha sido la típica madre de no, esto está jugando a videojuegos, esto no, no sé qué, no. A mi madre yo le dije que me quería dedicar a esto de una forma u otra, no dedicarme, pero estar aquí es ponerme a ello y ella lo entendió y si es lo que me gusta, pues que adelante. O sea, que con mi familia como tal me dan su apoyo por toda la edad. Yo empecé a jugar a videojuegos, no sabría, es que desde que tengo uso de razón. O sea, yo desde que me acuerdo, desde que tengo memoria, me acuerdo jugando y te diría que con mi padre, que falleció cuando yo tenía 8 años y tal, pero mi padre era un viciado total. Él tenía 20.000 juegos pirateados, lo típico de la PlayStation 1, 20.000 juegos pirateados y de la Play 2, o sea, desde la Nintendo 64, la Sega que la tenía él, ahí fue cuando yo empecé con él. O sea, luego me fui metiendo yo solo en el tema, pero mi padre me metió todos los videojuegos por venas. Desde siempre he sido competitivo, siempre me ha gustado competir en todo. También llevo jugando al fútbol desde que era un niño de 4 años. O sea, yo he estado en academias y he jugado y he ido subiendo y entonces el tener la competición desde tan pequeñito, pues supongo que me ha llevado a querer seguir compitiendo en un videojuego. Desde que empecé a jugar a este juego, esto era lo que yo quería. De una forma u otra estamos aquí, entonces el sueño está cumplido, el competir a nivel nacional. Obviamente a todos nos gustaría estar en la Pro League y jugar el invitational y tal, pero es otro rollo, es otro nivel. Pero bueno, yo lo que quería era competir en España y por lo menos lo hemos conseguido, después de 4 años lo he conseguido. Aquí a 5 años ojalá, ojalá estar en Pro League. Yo tengo 29 y esto no es para siempre. Entonces, de aquí a 5 años es mucho tiempo, pero yo me veo con mucho más nivel del que tengo ahora.